No Yo no puedo tocar Compongo si no puedo componer Yo oigo Yo no puedo oír Yo bailo Nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Si me agarran por aquí Me dejó por allá Si me tapan por allá Me dejó el ojo por aquí Si me cierran por aquí Me dejó por allá Me quitan por allá Me dejó por aquí Nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Óigame, nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Aquí me tienen bailando Porque yo vine pa' bailar la rumba Mi guapa ya Nadie me va a quitar Oye, envidioso, tú bailas la rumba buena Y después que bailas y gozas Te pones a criticar Nadie me va a quitar Tangua, tangua, tangua Malonga, malonga, tengue Malonga, tengue, tangua, huacón ¿Entendiste? Nadie me va a quitar Por eso yo Me dejó, me lesfugo por allá Y me tomo por allá Me dejó, me dejó por aquí Y me cierran por aquí Me dejó, me kw RAMO por allá Y me circumstance por allá Me le pongo por aquí Aquí me tienen bailando Porque yo vine pa' bailar la rumba, mi guapa ya Nadie me lo va a pintar Oye, envidioso, tú bailas la rumba buena Y después que bailas y gozas te pones a criticar Nadie me lo va a pintar Tan guan, tan guan, tan guan Malonga, malonga, ten Quieres, quieres, malonga, ten ¿Entendiste? Nadie me lo va a pintar Por eso yo Me le pongo por aquí Me le pongo por aquí Me le salgo por allá Me le pongo por aquí Nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Dame, nadie me va a quitar Lo que Dios me dio No hay que ser No hay que ser